Buenos días, Sergio. Bienvenido a Cine Gastronomía y como siempre hablamos de comida. ¿Con quién mejor que hablar de gastronomía que con Sergio Torres, del restaurante Dos Cielos? Bueno, ahora ya es Cocina Hermanos Torres, que es la que tenemos aquí en Madrid Dos Cielos, pero la casa madre es Cocina Hermanos Torres. Cocina con Torres, bueno, experto chef en gastronomía. Entonces, una pregunta como muy divertida para mi canal y es, ¿recuerdas, Sergio, cuál fue la primera receta que hiciste como cocinero o como chef? ¿Tu primera receta o las primeras recetas? Bueno, las primeras recetas eran con los amigos que los utilizamos de conejillos de indias y la verdad es que hacíamos barbaridades. Intentábamos hacer lo que fuera, un guiso, una torrija, galletas, lo que fuera. Pero bueno, sobre todo para concursos que nos presentábamos y tal, eran pruebas, eran pruebas. ¿Y el primer concurso que ganaste? ¿Te acuerdas? Pues... Nos remontamos a cuántos años hace, porque eso a los espectadores les encantará saber de cuántos años estamos hablando. Bueno, no lo sé, pues yo tenía 14, 15, 16 años. ¡Qué maravilla! Y cuéntanos algo que a ti te guste desde pequeño. ¿Cómo sería una receta de decir, empezar con esta receta, hacer esto y os da alegría como para gustillo de sentiros cocineros? Bueno, yo creo que al final es un buen caldo. Somos mucho de cuchara, somos mucho de caldo. Y un buen caldo es la base, la base es el fondo y el fondo es la base. Si tú haces un buen caldo, después puedes hacer un montón de cosas. Un buen arroz, una buena fideuá, una buena sopa, un buen guiso, lo que quieras. ¿Y eres más desalado de dulce? Eh, desalado. ¿Tú, en tu vida privada? Desalado, desalado. ¿Eres más desalado? Yo soy muy poco de dulce. ¿Y qué tarta de cumpleaños te pone, no te hace, no te haces tú? Bueno... ¿Cuándo es tu cumple? ¿Cómo lo celebras? Bueno, ahí con una tarta normal y corriente, chocolate, si puede ser amargo y poco dulce. ¡Chocolate! Señores, no olviden nunca el chocolate. Pues muchísimas gracias. Venga, gracias a ti. Sergio, bienvenido a Cine Gastronomía. Igual Cine, la gastronomía. Gracias. Gracias.